Lindo Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día voy vivo en tu luna Que necesitaste para caminar Pante cada día como tu fortuna Como te me entregaste dejándome igualar Yo sé que mis deseos son como la miel Amado y natural como lo puedes ver Así mismo es mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche llena de ternura Yo sé que mis deseos son como la miel Amado y natural como lo puedes ver Así mismo es mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche llena de ternura Solo tú y yo en mi habitación Yo abrazándote, yo abrazándome Si yo para mi y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mi Una sola noche llena de ternura Una sola noche llena de ilusión Una sola noche llena de pasión No dame ahora ya que tu te vas Una sola noche Una noche de emoción No quiero ver tu rostro lleno de tristeza La animastina que conozcarte Solo quiero una noche llena de lectura Que me ame para amarte olvidando el ayer Aunque te marches negocio y seguiré amando No hay nadie de este mundo que me haga cambiar S Kombin sus caricias yo quedo hablando Suspiro en lo profundo ya que tú te vas Aunque te marches negocio y seguiré amando No hay nadie de este mundo que me haga cambiar near sus caricias yo quedo hablando Suspiro en lo profundo ya que tú te vas Solo tú y yo, en mi habitación, yo abrazándote, yo abrazándome Serás para mí, y yo para ti, aunque en la mañana te dejes de mí No hay sol de luz, llena de amor, llena de ilusión, llena de emoción Solo dame ahora, ya que tú te vas Una sola mi amor, que te voy a hacer Una sola noche, una noche de pasión Y se hace, The Power Heard Uno llora La doña, doctor La doña, la doña, la doña, la doña ¡Gosa Lomax y Ventura! Se le gusta la negrota Modelo El reto es muy fuerte, amigo, amigo ¡Gosa Lomax y Ventura! Una sola noche Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Pero fuera de serie ¡Qué lindo! ¡Wow! Pero cantante ¡Gosa Lomax y Ventura!